En The Locos Online da para seguir cuarteteando con muchos cuartetazos que hemos traído en esta noche espectacular, ¿vale? Noche especial No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirás cuando me decías que yo era solo para ti Mentirás cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentirás que no te reías y te burlabas de mi gran amor Mentirás y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras A tus engaños y a tu mentiras le digo adiós Ya no hay más daño no más heridas conmigo 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 Dijo que porque andaba loquita, pero ya se acabó y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor, no mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy le dicen no Qué pena me das, si quieran como venís y me rogas Pero portas afuera, eras un galán A tus engaños y a tu mentira le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas, conmigo no De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé Y por un segundo a tu doble vida voy a volver ¡Ches! ¡Uh! ¡Dani, ches! ¡Uy, por Dios, qué enganchadaso que hemos traído esta noche! ¡Espectacular!